Póstrense y adoren la estatua de Marduk. Si no obedecen, serán lanzados al fuego. ¡Deténganse! ¡Basta! Entonces insisten en la afrenta. Díganme, ¿quién es el dios que podrá librarlos de mis manos? Reina Bucodonosor, en cuanto a eso no necesitamos responder. Si nuestro dios, a quien servimos, así lo quiere, él nos librará del horno y de sus manos. Si aún no lo sabe, señor, sépalo ahora. Puede estar seguro de que no serviremos al dios, dioses, ni adoraremos la estatua de oro que levantó. Que así sea, que enciendan el horno y que el fuego sea siete veces más fuerte que de costumbre. ¡Pueso! ¡No! ¡Suscríbete! Es un castigo demasiado cruel. No, yo no quiero ver. ¿Habrán tomado algo para ser intocables? No sé, pero si tomaron algo me encantaría saber qué fue. No deja de ser impresionante. No podemos negar que son valientes. No es valentía, es idiotez. Por favor, padre. Reconsidérelo. Usted siempre permitió a los hebreos que... Acostúmbrate, hijo. Un rey nunca debe dudar en castigar a aquellos que lo enfrentan. En caso contrario, serás visto como débil. El soberano tiene razón. Los hebreos ya tuvieron su oportunidad. Y los dioses no perdonarían si tal afrenta se quedara impone. Podemos proseguir, mi señor. Estos tres hombres desobedecieron un decreto del favorito de Nebo. Insultaron al gran Mardrú. Que la sentencia sea ejecutada. Estamos listos, señor. ¡Lancen a los tres a las llamas! Que paguen en la furia del fuego por su desobediencia. Madre. ¡Lancen a los tres 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 a No, no, no. ¡Arrójelos al horno! ¡No! ¡Esperen! Por favor, un momento. Mesac, yo... Tuvimos tan poco tiempo. Mi dulce Raquel. Sé fuerte. ¿Sadaque? ¿Sadaque? Dios está con nosotros. No te preocupes. Abenigo. Es más grande que todo esto. Quisiera tener su fe. Ya la tienes. Solo úsala. Llévesela de aquí. No, no. Llévesela. No, no. Llegó la hora. ¿Amigos? Ya estoy listo. Estoy listo. Yo digo lo mismo. Llévenlos. No. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No nos quemamos. No, no. No, no. 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 No, no. No. No me estoy convirtiendo en fuego. No me estoy quemando. No me estoy quemando. No. No. No me estoy haciendo fuego. No. No. No me estoy, no. 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 Ellos están caminando entre las llamas. No es posible. ¿Estás viendo lo mismo que yo? Ya no sé lo que estoy viendo. El fuego debe haber quemado las cuerdas. Pero no quemó lo demás. ¿Qué está sucediendo? Dios. ¡Gracias! ¡Gracias, Señor! ¡Dios! ¡Aventego! ¡Mira! ¿Qué poder es ese? No tengo idea. Nunca vi nada igual. ¿Qué está pasando? ¿No lanzamos tres hombres atados dentro del fuego? Sí, Señor. Entonces, ¿cómo es que estoy viendo cuatro hombres libres que andan paseando en las llamas sin ningún daño? No, no, no. No. ¡Oh, Dios! No. 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 Hay alguien más con ellos Semejante a una divinidad Como el hijo de un dios Esposo mío, espera Señor, cuidado, déjenme ¡Sadrake! Mesac, Abednego, siervos del dios de los hebreos, salgan y vengan hasta mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El fuego ni siquiera tocó su cabello ¡Suscríbete al canal! Bendito sea el dios de Sadrake, Mesac y Abednego Que envió a su mensajero y libró a sus siervos Pues confiaron en él Que diga blasfemias contra el dios de Sadrake, Mesac y Abednego ¡Sea despedazado! Y sus casas sean convertidas en muladar Porque no hay otro dios Que pueda librar como este ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!